Todos conocimos a algún otro video para... Cuando yo volviendo viejo, ya no dejo más de lejos He olvidado de las cosas... Cuando yo voy a algún lugar, me olvido donde voy Cuando yo estoy acá, ya no sé de dónde estoy Cuando yo volviendo viejo, ya no me olvido de eso Yo no soy yo, casi nada, pero estoy bien Hace mucho, mucho tiempo, que ustedes me pueden ver ¡Suscríbete al canal! Las casugas me arrafaron, con Dios me va a ser piedad, pero no lejos No disino los colores de los fríos y cantos Cuando algo me conecta, siempre el cielo me encontraba Ya soy un ser querido, soy amor con mis amigos Siempre digo lo que empiezo, aunque no esté bien En mi casa ya lo bajo, anda siempre mi mujer Nunca me necesito el tiempo de irnos a su perder Dime, que soy rico, ya no sé, que no hay tiempo que perder Hoy solo tiempo siempre lo que veré Hoy solo tiempo nunca me atraeré Hoy solo tiempo yo todo, Señor Moviamnoslo, cantando, dibujo Hoy solo tiempo siempre lo dice Nunca me interesan Historias,AT Norcalo, cantando, dibujo Hoy solo tiempo siempre lo dice Solo tiempo tu emocionarlas Hay un ser querido ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!